3, 2, 1, calle 7. Señores, inicia la última competencia en donde las chicas tienen la oportunidad de sumar puntos y acomodarse en la tabla. Hoy lunes de eliminación está Luli, recordemos que compitiendo por Sara, Gris, defendiendo sus colores, al igual que Cris, pero Carmen tiene un peso muy grande sobre sus hombros y es competir por Suevi, que por motivos de salud no está hoy enfrentándose en el lunes de eliminación. Mañana quienes caigan en la banca tendrán que enfrentarse a Katherine y también a Nemesis, así que va a ser una noche complicada en donde no habrá mucho descanso pensando en lo que vendrá para el día de mañana porque no será una prueba cualquiera, no será un regreso de la banca, será una oportunidad para volver a tu equipo y quien pierda se irá a casa, señoras y señores. Así que no pueden tomarlo a la ligera y tienen que tratar de sumar puntos. Luli, la competidora experimentada.